Este sábado 12 de diciembre a las 11 de la mañana tenemos una cita más a un café Juan Wendy con un invitado muy especial Mr. Taco. Víctor Manuel Soto, propietario de la taquería Tacos Víctor, nos acompañará para platicar sobre su historia de inmigración como empresario y como innovador en el emprendimiento en Canadá. ¡Los esperamos!